Amigos, 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 llegó con su valijita el doctor Nelson Castro, pero estamos buscando como locos ya el dato del INDEC. Buscarlo tranquilo, si yo vengo a atravesar una experiencia de esas maravillosas que les recomiendo a todos, no la pierda mientras exista en la Argentina, porque uno aspira que algún día no existe más, pero no sabemos cuánto va a durar, que es atravesar un piquete. Hay que escribir un libro de eso, para mí, como un manual de cómo hacer. Enormemente, porque veo a todas las personas, veo su vestimenta, me alegra de verlos bien vestidos, me alegra de verlos bien alimentados, me alegra de verlos bien calzados, me alegra de verlos bien comunicados con celulares, ¿no es cierto? Y eso me produce un confort, ¿no es cierto? Si mirá vos, esta gente que clama porque, digamos, estar famélicos, qué felices comprobaciones verlos que están bien alimentados, ¿no es cierto? Ver el olor a choripán que emerge, ¿no es cierto? Si no me equivoco, 40,1% del número de pobres. Sí, así es. Sí, según el INDEC, ¿no? Que entiendo que esto representa un muestreo, con lo cual hay que hacer una proyección para la población total, en el muestreo son 11,8 millones de personas, entiendo que es así, Ale, ¿no? Exactamente. Pero serían 18 millones en realidad. Bueno, más o menos, y aparte, ojo, que esto no está midiendo la actualidad. No, recordemos la foto vieja. Exactamente. Y hay maneras de calcular... ¿La cantidad exacta de personas? No, no, no. Hay manera de calcular la proyección, digamos, sumando los datos de la actualidad, ¿o no? Es difícil. Pero estaremos hablando entre un 45 y un 50%. Y, mirá, porque además, como es un muestreo... La inflación. Inflación es igual a pobreza. Como es un muestreo, seguramente hay más, ¿no es cierto? Porque claramente esto es lo que ocurre. Bueno, es lo que ha pasado en la Argentina, diga. En general, lamentablemente, en los 40 años de la Argentina, desde que regaló la democracia, no es culpa de la democracia esto, ¿no? La pobreza aumentó, ¿no? Y en los últimos 30 años, no sé, a gobiernos mayoritariamente peronistas, ¿no? Aumentó significativamente más. Bueno, este es un dato... Perdón, ¿cómo estás, Cris? Sí, sí. Hola, Nochito. Este es un dato que ya está trazado, digamos, que ya... Sí, por eso, sí, sí, sí. Nace viejo. Claro, nace viejo porque todo lo peor, julio, agosto y septiembre... Claro, no estuvo. No estuvo. Y una devaluación brutal. Y una inflación de casi 36% entre los tres meses. Sí, sí. Va a haber más la próxima medición. Si lo bajamos a personas, a corazones que sufren, a personas de carne y hueso, estamos hablando de casi 12 millones de argentinos. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. O de personas que hay en este país que son pobres. Es tremendo. Y hay casi 3 mil... Perdón, Nelson. Sí, sí, sí. Y hay casi 3 millones de personas que son indigentes. Bueno, eso es lo peor, ¿no es cierto? Es decir, que no logran hacer las cuatro comidas diarias. Sí, sí, sí. Ese es un elemento porque, es decir, por supuesto que en la Argentina siempre hubo pobres, pero era una pobreza no excluyente. Es decir, los chicos iban al colegio, dormían en una casa, no vivían en una villa. Puede que a lo mejor vivieran, qué sé yo, en un lugar donde vivía mucha gente. Pero no vivían en la villa, vivían en la ciudad, en el núcleo urbano incorporado. Hoy es distinto eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, antes había en la Argentina pobreza y había posibilidad de ascenso social. Hoy hay pobreza y porque había una educación que funcionaba, que los incluía y demás. Hoy no, es distinto eso. Es tremendo. En el Gran Buenos Aires es de 41,4%, en Cuyo del 40,7%. Ojo, Mendoza, 41,8%. Mendoza, qué provincia. Noreste, 42%, pero hay un lugar que es de mayor pobreza, que es el Gran Resistencia. Sí, bueno. 60,3%. O sea, la mayoría es pobre. Chicos, 60, pero perdónenme, no veía esta cifra hace mucho tiempo. Es la zona más pobre del país, el Gran Resistencia. Sí, Gran Resistencia viene siendo la zona más pobre del país, Cristina, desde hace años. Por Dios. Y es una de las cosas que siempre me acuerdo que llamaba la atención. Pero 60, Nelson. Sí, 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 en la administración de Capitanich y demás venía con eso. Le sigue Concordia con 58,3%. Totalmente. Con dos características diferentes, fíjate vos, Cristina. Concordia es una zona rica. Gran Resistencia es una zona de conurbano, ¿no es cierto? Le sigue, perdón, eh, Santiago del Estero, la banda, con 46,6%. Perfecto. Ahora es interesante. Gran Santa Fe, 43%, es notable porque... Viedma, 43,7%. Sí, 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 sí. Perdón. No, 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 está muy bien que des estos datos, porque cuando haces el análisis discriminatorio, discriminatorio en el sentido de ir viendo sector por sector, te das cuenta, ¿no es cierto? Esto de las realidades complejas de la Argentina. Y mientras tanto, esto parece una joda, pero no lo es. Bueno, no lo es. Mientras tanto, la justicia realiza un operativo en el Banco Nación buscando documentos relacionados con la contratación de Piti y la numeróloga. ¿Cómo no vamos a estar así? Pero ahí, por supuesto, obviamente, digamos, bueno, así es, así es, ¿no? Bueno, hoy condenaron a Goberti. Todo tiene que ver, ¿no? Con todo un dato, yo te diría, porque esto tiene un valor prospectivo también, Cristina, no solamente tiene un valor del pasado. Porque va a decir, bueno, mirá lo que hay que hacer, ¿qué se va a hacer en Gran Resistencia para cambiar esto? ¿Qué se va a hacer en el IEM? Estaba pensando que ahí perdió Capitanich. Capitanich, bueno, finalmente, ¿no? Pero durante mucho tiempo ganó. Claro. Porque esto, digamos, ahora es el 60%. Si viéramos el último, los últimos, no era que era 20. Es la tierra de Merenciano Sena. Exactamente. Es la provincia que estuvo en el foco de los argentinos por un crimen horrendo, donde se mezcla la impunidad del poder, la brutalidad total, y, por supuesto, los detalles más escabrosos que hayamos conocido en un crimen en tiempos recientes. Voy a destacar esto, ¿no? Por supuesto, Capitanich perdió, pero no perdió por paliza. Es decir, sacó el 40%, hubo un 40% de gente que lo votó. Y seguramente, Cristina, y esto es descriptivo, mucha de esa gente que vive en Gran Resistencia, en zona de la pobreza, lo votó. Entonces, ese es un tema para analizar, también notablemente, no para culpar a nadie ni nada por el estilo, sino para ver, digamos, las paradojas de los comportamientos, políticos de una parte de la sociedad argentina. Partidos del GBA, 47% de la pobreza. La capital es el lugar con menos pobreza del país. Totalmente. Con 17,3%. Perfecto, ¿no? Y en los conglomerados urbanos, ¿no? Que es un dato sumamente importante para tener en cuenta. Fíjense que paradoja, ¿no? Es lo que, de algún modo, lo voy a poner entre comillas, celebra el oficialismo. ¿Por qué? Porque estos datos son más bajos que los de... Estos datos son del segundo semestre, ¿no? Perfecto. El primer semestre de este año. El primer semestre de este año, sí. Y son más altos que los del semestre anterior. Anterior, exactamente. Pero, entonces ustedes me dicen, se volvió loca Alejandra Gallo. ¿Qué celebra el gobierno? Celebra que son décimas más bajos estos datos. Sí, es para matarse de risa, pero es así. No, pues es relato. Que el primer semestre del 21. Es relato. Es relato del gobierno. O sea, nos recuperamos después de la pandemia. Es el relato del presidente del oficialismo. Es un relato. Pero es una locura. Es un relato y están viviendo demencia en medio de la campaña. Porque que digan eso... Sí, yo también lo escuché, Aliso. Y sí. Que digan eso te indigna y te nerva porque la gente está cada vez peor, cada vez más marginalidad. Y estos tipos, lo único que piensan es en la campaña, en salvarle a Cristina el pliego de Ana Figueroa y nada más. Qué algo alotaje. Y un dato tremendo, porque si hay algo, y con esto, perdón Nelson, si hay algo que me parece tremendo de este dato de los conglomerados urbanos, es que algo que ha inventado este gobierno, que es peronista, o dice serlo, es que los trabajadores son pobres. Formales o informales. Esto es la primera vez que ocurre en la Argentina, por eso está roto Chuañicos en sueño del ascenso social, a través del estudio, del trabajo, del esfuerzo. Así es, eso es indiscutible. Por eso la gente se va. Sí, sí, por supuesto. Pero, digamos, para poner contexto a esto que vos marcás y que habla del disparate, el viernes tenemos una manifestación de la CGT, digamos, para celebrar. Para celebrar. ¿No es cierto la cosa? Por eso digo... ¿Que no son pobres? No, claro, claro. No, ellos son millonarios. Claro, por supuesto. Los actos están con cada auto. Bueno, pero vos tenés aparato, plata, demás, que te va a enseñar la gente. Entonces, le digo, esto también yo lo analizo, ¿no? Porque en un país con este nivel de pobreza y demás, digamos, Sergio Massa sacó un tercio de los votos. Entonces, yo, es inevitable, es incómodo, pero además es un análisis para ser, digamos, porque te marca y dice, pero ¿cómo puede ser que ocurra esto? Y ocurre. Y ocurre. ¿No es cierto? Y explica entonces el por qué el fenómeno de la pobreza es difícil que en la Argentina se termine. Es difícil que en la Argentina se termine realmente. ¿No es cierto? Porque obviamente hay un porcentaje de población que le da poder a los que viven de los pobres. Mirá, Nelson, es difícil, pero es un trabajo que hay que empezar porque va a llevar tiempo, pero hay que empezar a romper esta estructura porque si no es... Por eso lo señalo. Por eso lo señalo. Claro, es una mancha de aceite que solamente se va a extender, pero justamente hoy que hacíamos una nota con alguien que es experto en este tema y planteaba el Estado dando ayuda que daña, porque su mensaje es no estudien, no trabajen, dependan. Ese es el plan. Esto fue un plan. Totalmente. Escuché la nota cuando dijo, en los últimos 30 años se pasó de 3.000 villas a 5.000 villas. A 5.000 villas. Tremendo. En 30 años, 2.000 villas más. Tremendo. Es decir, cuando yo veo esto que hoy veía, atravesar los piquetes, que uno trata de demostrar, de narrarlo con un poco de ironía, Cristina, voy a decir, pero el platal que hay. Bueno, ustedes vieron, vi, conté, 20 baños químicos, conté, 30 micros, lo que conté es lo que pasé, banderas que lleva plata y demás, estos celulares, choripanes. Entonces, voy a decir, pero ¿cuánta plata representa mover esto? Por supuesto. Esto lo está moviendo alguien. Lo estamos pagando. Totalmente, Polo Obrero, MTS y demás, pero la dirigencia, y cuando vos ves a la gente, porque vos decís, bueno, voy a ver gente en malas condiciones, ¿no? Por supuesto, si vos los ves, ves harapientos, esto, aquello, pero mirá que muestra. Ahora, ¿sabes que pensaba que el ministro podría haber agregado esto en su pedido de perdón hoy? Claro, claro, uf, sí. Por eso no antes, ¿no? No, y se emociona, mirá que se emociona. Pero esta vieja, estas mediciones, tiene una peor, tiene una peor, no cuenta la que va a venir, que ahora con esto de que finalmente el Banco Central no se va a entrometer en las billeteras virtuales, vamos a bajar medio punto a la pobreza. Bueno, lo del ministro es como ese que te rompe las piernas y después te da las muletas. Exacto. Exacto. Te rompe las piernas y después te da las muletas y te dice, mire, ¿cómo te cuido? Totalmente. Hoy tengo la suma del poder público. Sí, sí, efectivamente. Pero no rompa piernas. Para hacer y deshacer. Rompa piernas. Me lo permite. Sí, claro, claro. Pero ¿sabes qué? Es así como lo acaba de decir. Sí. Sí. Porque Manuel decía, él no puede hacer eso, ordenarle al Banco Central públicamente. No sé si alguien, ¿alguien no le debería hacer una denuncia? Es que después, justo es en la semana que Maza vende. Porque no puede ordenarle al Banco Central. Pero alguien tiene que hacer algo. Es autónomo el Banco Central. Justo es la semana en la que Maza está vendiendo que va a tener el Banco Central con la oposición. Pero Cristina, tenemos una casa de gobierno que el presidente... Claro, claro. Ayer lo sacamos, pobrecito. Un ratito. Para que se oree un poco el viejo meado. No, no. Y gritó un poquito. Lo guardaron adentro cuando lo escucharon. Cristina está a un paso de, bueno, la tovillera. Alguien tiene que gestionar. Y yo a un paso de ser Mabel, a esta altura con usted. Sí, claro, claro. Pero, pues, no. Y además, repito, para otras cosas, para hacer un análisis muy crítico de todo, en virtud de lo que hay en juego, ¿no? Lamentablemente, la división de la oposición le da, matemáticamente, no lo sabemos políticamente, porque habrá que esperar las elecciones, matemáticamente, matemáticamente, la división de la oposición le da a este individuo una posibilidad de poder aspirar a ser presidente de la República. Y más aún si él lo inventó a mi ley, como dicen todos. Claro, el tema es ese, Nelson, que el franquiste intanece. Cada vez hay más pruebas que el franquiste y lo inventaron. Yo tengo mucho que decir que el peluca gana en primera vuelta y se termine todo. Sí, sí, sí. Y ahí tiqui, ahí pingi. Van a tener que subirse al helicóptero. Ah, por eso, por eso, es muy dramático esto como tal. Matemáticamente es difícil, Quique, pero bueno. Puede ocurrir. Puede pasar, ¿eh? Por eso digo... Hay mucha gente que no votó, ¿eh? Sí, sí, bueno, por eso digo, es una realidad, el número... Tremendo. ...significa muchas cosas, significa muchas cosas de la... Porque el número es producto de algo que ha venido a ocurrir... De la corrupción acumulada, de la impericia, de la negligencia, de la inutilidad. Absolutamente, ¿no? No, pero viste que yo ya ni te diría de la indiferencia, porque vos no esperás otra cosa. No, claro, claro. No, la indiferencia es de la clase política, digo, respecto del crecimiento, digamos, de la pobreza y del deterioro de los valores, ¿no? De los valores, no lo digo desde el púlpito moralino. No, no, no. Lo digo desde el sentido nacional de nosotros. Los valores como país, ¿cuáles son? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son nuestros valores como argentinos? ¿Sabés qué pasa? Que la mitad de los pibes sean pobres y no coman, la verdad que es... Pero, ¿sabés qué pasa? Yo no voy a... Hay mucha gente de bien que hace muchas cosas buenas. Ahora, el poder te manda un mensaje donde se celebra... No, para el poder el mérito está mal. Sí, sí. Para el poder, cuando te dan un plan, no hace falta que mandes a tus hijos a la escuela. Todo el mensaje que no... Te manda el mensaje de que no trabajes. O sea, te manda mensajes de resentimiento. Entonces, el problema es que eso se derrama sobre la sociedad tóxicamente. Obvio, obvio. Estoy de acuerdo. Pero, como dice Nelson... Si robás para el poder, no te tienen que meter en cana. Sí, claro, claro. Totalmente. Por eso hay una tergiversación de los valores. Pero, como dice Nelson, las autoridades que hoy conducen el país fueron elegidas en la zona. Sí, sí, sí. Con temas, digamos... Porque uno a veces no tiene noción. En la Argentina te acostumbras al disparate, Cristina. Esto de... Una cosa es el subsidio y la ayuda al desempleado, ¿no es cierto? Transitoria, ¿no? Transitoria. Otra cosa es crear esto, el salario mínimo universal para el que no trabaja. Yo les digo dos números, dos números que tienen un signo de preguntas. Si esto fue antes de la devaluación... Sí. Sí. Y la devaluación vino con más inflación, con inflación de dos dígitos mensuales que sigue. Imagínense si sumáramos la pobreza que generó esta nueva inflación y si no estuvieran los planes sociales. Sí. El 50%, tranquilo. Es tremendo. Bueno, Iván, hoy subió 15 pesos el dólar. Sí, sí. Tremendo. La inflación va a seguir. Estamos llegando a diciembre con otro escenario. Estos 40 puntos no van a ser 40, va a ser mucho más. Por supuesto, por supuesto. Pero claro, esos datos se van a conocer cuando esté asumido el nuevo gobierno. Y lo más importante para destacar aquí es que el peronismo ha sido una fábrica de pobres, que este es el elemento muy importante. Es decir, aquel primer peronismo con todos los defectos que tenía por su autoritarismo y demás, el objetivo que tenía era crear trabajo. Esta crea pobres. Crea pobres, realmente, para más pobres que no salen más, con cosas que se escuchan disparatadas. Estaba comentando esto de Massa diciendo la mayor libertad que tiene un trabajador se la da tener una indemnización. Pero qué disparate, pero qué disparate. Vos decís, mirá, la libertad se la da el tener trabajo. Porque, digamos, vos indemnizás a una persona, por más la indemnización que le dé, le afecta su dignidad, su vida. Pero son conceptos de disparate absoluto las cosas que estamos escuchando. Sabés que son conceptos de desprecio a la dignidad y a la autonomía de las personas. Sí, sí, así es. Primero, porque, ¿quién es él para decir qué te conforma, qué te conviene? No, 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 tremendo. Pero con las cosas que estamos escuchando. La verdad, pasó todos los límites. Sí, 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 absolutamente. No quiero imaginarme a este hombre, si no es presidente y ya hace todo esto, no quiero imaginarme. No, por supuesto. También está el dilema de, con todo este plan platita, lo que está revoleando de plata, la irresponsabilidad fiscal y demás. En algún punto, bueno, ¿cómo va a desactivar esta bomba que deja Massa? Porque Massa la activa para tratar de llegar al balotage. Perfecto. No llega al balotage. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Quién se hace cargo de esto? Le va a echar la culpa a la herencia recibida. La oposición asume y se come todo el desajuste fiscal que hizo Massa. Sí, y ojo, porque hay un tema que lo marcaba ayer Willy, muy inteligentemente en el pase de la tarde. Ojo con los impuestos, porque como hay tanto perdón o pateo para adelante de los fondos tributarios. Los ingresos públicos del primer semestre, que es el momento troncal para el próximo gobierno, sea el que fuere. Pero ya te digo, retenciones con el dólar soja se las morfa. Anticipos extraordinarios de ganancias. Los anticipos de ganancias, que es el cuarto impuesto. Sí, claro. Y si hay voluntad de levantar el cepo, lo que iban a financiar con el impuesto país. No, tremendo. Bueno, esto está claro que si Massa gana... Están dejando... Sí, sí. Si Massa gana, va a haber impuestos extraordinarios. Olvídate, ¿no? Este, total, no. Así que es una cosa... Está bien, pero va a tener que haber impuestos no solamente para las grandes fortunas. No, no, para todo el mundo. No para los mismos que hoy les está regoleando plata. Chicos, no sean ingenuos. Esta gente se queda... Grandes fortunas vayan a tener un autismo. Sí, claro. Totalmente. Chicos, esta gente se queda... Usted va a tener que pagar. Logra quedarse esta gente en el poder y esto es Venezuela. Sí, sí, sí. Cristina no va a perder la oportunidad. No, no, por supuesto que no. Olvídate. Escúcheme, ministro, ¿usted va a hablar el viernes otra vez? Massa va a tener más legisladores en las listas de mi ley que en las de Cristina. Sí, claro. Y sí, y sí, y sí. El viernes, ¿qué tengo? Con la CGT, las organizaciones sociales que salen a bancar, ¿lo va a hablar? ¿Qué va a salir al balcón del Ministerio de Economía? ¿Qué va a hacer? Compañeros, ¿qué va a decir? Operativo Clamor para que hable usted, no me imagino. Sí, sí, bueno, yo vi carteles hoy, además a Presidente. Pero Operativo Clamor para que hable. ¿Al balcón va a salir del Palacio de Hacienda? Sí, me lo piden, sí. Y le habla Alberto. Sí, pero va a ser en el Congreso, ¿no? La manifestación, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, espero llegar con vos para el domingo. Claro, porque está... Sí, está con poca voz y tiene cosas para el debate. Claro. Claro, claro. El domingo ahí... Hubo una manifestación en la que iba a salir al balcón. ¿Vamos con todo? ¿Cómo? Salió en la manifestación cuando anunció, sí, cuando anunció, cuando anunció el proyecto, que fue entonces ahí que se fueron los camioneros. Sí, sí, sí. Y además que se... Fue el primer ministro que hizo. Sí, 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 así es. La verdad es que... Sí. Ya voy a resolver un problema que... ¿Va a llorar? Sí. Ya lloró Malena. Que nos afecta a todos. Sí. La vi a Eva Vargela y me partió el alma. Mirá. Tiene que volver y reconciliarse con Facundito Moyano. Pero veo que es tan importante, ¿eh? Le vamos a dar un IFE. Está muy metido con la gestión. Le vamos a dar un IFE al Facu Moyano y a Eva para que se puedan volver a juntar. ¿Sí le parece? Creo que no le hace falta a Moyano, ¿no? No, Facundo, no. Me parece que tiene... No. Le sobra, mina. Totalmente. Le sobra. Por ello. ¿Qué pollo? No sea machirulo. Bueno. No sea machirulo. ¿Qué tanto se hace la sensible que me dejó por televisión? Bueno, piba. Curtite. Curtite. No sé. Es muy bueno. ¿Usted va a ir el viernes? ¿Va a movilizar? No, ella está para... El viernes vamos, por supuesto que vamos. Compañeros camioneros. Va Pablo, va Pablo. Porque no podemos dejar el mar de la señora Bullry o de Mireille, ¿cierto? Es así. Claro. Pero si ya lo tiene a Barrio Nuevo negociando ahí. Pero Barrio Nuevo es un inorgánico. Claro. Siempre, cada tanto, él es como un apostador de casino, ¿viste? Cada tanto se juega un pleno. Sí, claro. Nosotros vamos a lo seguro. Claro. Nosotros no sabemos qué puesto. Mejor no arreglar. Claro. No. Sabemos que Sergio es de los nuestros, pero ¿qué sé yo, mi lady? Sí, es de usted, mi lady. Sergio, es de usted, ¿está seguro? Ni yo sé si soy. Claro, él es de todos. Ah, no. Yo. Del que convenga. ¿En serio, Hugo? ¿Está seguro, Hugo? ¿Está seguro? Sí, Sergio es nuestro. ¿Cómo que no? ¿Usted le compraría un auto a Sergio? Por supuesto. Que no, que no, por supuesto. Por supuesto que no, ¿no? Por supuesto. ¿Vieron lo que dijo Macri de Massa? Sí, sí, sí. ¿Qué boludez dijo? ¿Usted lo escuchó, ministro, lo que dijo Macri? Mentira, seguro. ¿Eh? Mentira. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que usted era un irresponsable. Sí, sí, sí. Yo no pedí la deuda. No, no. Bueno, no, no. ¿Eh? Ese fue un, digamos, un caramelito que se deglutió Macri. No, la mitad. Ya tomaron más deuda ustedes que Macri a esta altura. Bueno, pero pagar la deuda impagable que nos dejó. Con lo que deja de rojo en el banco, solamente con lo que deja de rojo en el banco central y con lo que hay en la cuenta de los importadores ya tiene un préstamo del fondo. Macri tuvo que empezar su gobierno arreglando lo de los holdouts, que le costó 10.000 millones en el dólar y pagando la deuda del Club de París, que la había arreglado Kicillof, carísima. Ocho de cada 10 dólares del préstamo del fondo fueron para pagar. ¿Qué callado sigue Kicillof? Acá lo tenemos. Escuchemos lo que dijo Macri de Madagascar. Fue bastante interesante. Este señor que es capaz de, porque hay que reconocerle, es un hombre que tiene una habilidad para el mal única, para confundir, enredar a todo el mundo. Yo creo que lo que dijo Cornejo es lo apropiado. Hay que tener cuidado, hay que tener distancia, por lo menos hasta que termine la campaña. Después los que quieran seguir comiendo asados, hablando con él, que lo hagan. Pero no, en los temas de campaña, porque él usa, envuelve, manosea a todo el mundo. Es algo tremendo, tiene una habilidad, hay que reconocerlo. Porque para eso, yo en primer tiempo, el libro este que le hicieron honor de leer, yo le asigno un enorme mérito a él en detener los cambios que nosotros queríamos llevar. Él enroscó desde Monzó, que convivía en el Congreso, para adelante, a medio gobierno nuestro. Los tenía todos enloquecidos. Obviamente no sacaba nada de lo que vivía. Lo rasó un poquito. Sí, sí, bueno. Lo rasó un poquito, ministro. Bueno, acuérdate que estuvo hasta. Pobre está. ¿Qué? Bueno. Se pone loco, porque los periodistas leen más mi WhatsApp que el libro de él. Pero hay que acordarse que, porque ahí la historia, la historia era que hasta último momento, Massa se va definitivamente de Macri cuando Macri le corta la posibilidad de lograr las elecciones a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Cosa a la cual apostaba Massa como elemento. Pero digamos todo, en el gobierno de María Eugenia hubo una especie de alianza con el masismo. Sí, obvio. Salían todas las leyes. Obvio, sí, sí. Pero hubo un momento. Hubo a 10 minutos. Hubo un momento. Sí, sí, sí. Pero hubo un momento en que Larreta y Vidal le proponían a Macri aliarse con Macri. Sí, sí. Macri no quiso. Bueno, pero además, no se me ocurrió eso. Digamos todo. Ocurrió durante la campaña de Macri, durante la campaña presidencial de Macri, la posibilidad de una alianza Macri-Massa fue muy fuerte. El operador fue Alberto Fernández. Y había establishment que le pedía a Macri que se aliera con Massa. Totalmente. Y Macri, digamos, finalmente no arregla, no arregla porque él se siente en alguna cosa con este doble juego de Massa, que sí que no, que sí que no, porque Massa quería tener unas posiciones de poder. Ahora, ¿sabés que para mí eso habla bien de Macri, que no haya cerrado con Massa? Por supuesto que sí, pero... Vos fíjate lo que es Massa, que pasa, como Alberto Fernández, que pasaron de decir que Cristina era la más corrupta y una delincuenta, que había, bueno, Alberto Fernández, yo voy a decir que había sido cómplice del ocultamiento del atentado a la AMIA, del encubrimiento, y después vuelven con ella, que realmente le hicieron un indulto, ¿entendés? Totalmente, pero yo creo que Macri, en eso sí yo le creo, y coincido con vos, que él también fue engañado, porque él también creyó en Massa, cuando él lo lleva a la voz y le dice a la gente, traigo al nuevo líder del partido judicialista, mirá cómo estamos hoy, casi una premonición. Yo creo que Macri, sinceramente, porque obviamente ellos habían trabajado juntos. ¡Qué espantoso! En el 2013, la victoria de Massa contribuye a eso Macri. Sacando la lista del PRO y siendo legislador. Y no, la división del peronismo redundó en el triunfo de la oposición. Totalmente, por eso. Fíjense, hace 10 años. Sí, sí. Carlos. Sí, sí, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Que recordemos cuando gana, cuando Massa saca los números que saca, 2013. Cristina se golpea la cabeza. Totalmente, efectivamente. Así es. Efectivamente. Sí, sí, sí. Por eso... E Insaurralde no había perdido 20 palos. Totalmente, efectivamente. Pan, 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 todavía no había ganado. Perdió las elecciones, pero no perdió lo que perdió después, 10 años después. Carlos, estás más afilado que un piqui-blinder, Carlos. Por eso, Cristina, a mí me preocupa mucho esta división de la oposición. A mí me preocupa mucho esta división de la oposición. Pero pará, es que no hay una división de la oposición, Nelson. Bueno, pero electoralmente sí. Hay un nuevo peronismo libertario. Bueno, efectivamente, está bien. Está muy bien lo que vos decís. Disfrazado de oposición. Si son socios de masa. Pero que capta votos de ciudadanía opositora. Bueno. Ese es un problema muy fuerte. Es un problema. Que hoy tenemos en la Argentina. Pero digamos todo, porque ya no es... Para mí, con todo lo que se sabe, ya no es una oposición. No, no, por supuesto. Pero, de todas maneras, cuando yo digo oposición, capta un sector del voto que no va al oficial. Con él, sí. Entonces, ese es un problema que lo veo. Y ojalá el 22 de octubre nos llevemos una sorpresa, ¿no es cierto? Pero digo, es un elemento de la realidad que ha aparecido, que es inquietante, que hace un año no estaba. Absolutamente. Hay que saludar a la gente en el YouTube. Uy, sí, que están interactuando entre ellos de una manera increíble. 2400, Yolanda Vallelli, Germán Ramírez, Gustavo Econes, Alicia Escaiano, Patriz Sánchez, Mauricio Marín, Patricia Mabel de Palma, Luis Gusset, Paz de Luz, por supuesto, Pablo García, Ale Jalil, el integrante kirchnerista de Chalos Gómez, Dañaro, Carlos Gómez, bueno, muchos. Sí, está entrando un montón a todos, a todos muchos. Vamos, vamos, vamos. Pede de Estefano, Silvia Inés Garbi, dice, aguanten las mabeles de Quilmes. Un beso grande para todo el grupo maravilloso. Nelson, es mi amor intelectual. ¡Ay, qué divertido! Vamos, vamos, vamos. Saludos al mejor pase de YouTube. Sí, muy bueno, muy bueno. Acá dice el amigo El Karma. Muy bien, Cris, espero, como siempre, tu beso sonoro. ¡Ay, el karma, mi vida! Tomá este besito sonoro, mirá, va con impulso, con un saque de bola, ahí va. ¡Ahí va! ¡Muah! Muy bien, qué fuerza tuvo, qué fuerza tuvo, muy bien. Eh, Marchelo Becerra, dice, qué buen pase como siempre, hoy cumplo 54. ¡Ay, qué lindo! Y hace años que venimos barranca abajo. Sí. Por eso, a pesar de la realidad, festejo hoy, mañana, pasado y el sábado. Saludos a la mesa. ¡Hay que celebrar! Muy bien, brindamos con vos. ¡Va tarde, Carlos, dice! ¿Cómo andan ustedes? Por acá preparándome un mate, saluda a Juan, que debe estar en sintonía, y a Jean. Saludos, Elizabeth, desde Brasil. ¡Brasil! Un saludo para Eduardo Navarro, que en su auto trabaja de remisero, oyente fervoroso de Rivalavia y del pase este en especial. Muy bien. ¡Qué bien! Vamos, ¿eh? Gabriel dice, saludos desde Paraná. Pido si Nacho Ortelli puede mandarle un saludo para mi tía Alma Marcela Parada. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Cuidado, epa! ¡Cuidado, epa! ¡Cuidado, epa! ¡Por favor! ¡Caí! ¡Carlos, por favor! Silvia Estero Orellano también nos manda saludos. Adriana Rossi, Mabel de Villa Carlos Paz. ¡Bien! ¡Sí! El amigo Fabián Chela dice, amigos del Paz, se deja un chiste cortito, más cortito que... No, no, cuidado, no. Le digo a mi mujer, querida, ¿se te hincharon las rodillas? Sí. No, me dice, estoy sin corpiño. No, no, basta, 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 basta. ¿Por qué las teníamos? Carlos. No, Carlos. Por favor, qué grosería. Carlos, qué poco... Se te marchitaron los gemelos, Carlos. Sí, más fino, por favor. ¿Qué se le marchitó, dijiste? Los gemelos. Hola, Carlos. Sí, sí. Astrid y yo les mandamos un abrazo gigante para Cristina y Nelson. Vamos, para todo. Ante Andrés Pardo. Vamos, vamos. Te paso un chiste. Se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, ¿sabés, José, que hace más de un año con mi mujer no hacemos el amor? Ya no le gusta ninguna postura. Y el otro le responde, a mi esposa le gusta la postura del pez. ¿La del pez? ¿Cuál es? Y nos acostamos los dos en la cama, ella se da vuelta y nada. No lo puedo creer, es muy bueno. Muy bueno, está muy bueno. Muy bueno. Ese es fino, ese es fino. De salón, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Un abrazo para Claudio. Mauricio Hernán Ferrante también nos manda saludos. Federico Tunesi dice, hola, Carlos. También un saludo de toda mi familia para vos. ¿Quién más? Mabel López. Hola, Mabel. Fabián Chela. Mirá, mirá. Jorge Baez. Mirá, mirá, mirá. Hola, Carlos. El problema es que el gobierno solo le interesa al conurbano. Sí. Porque lo mira como la gallina de Stalin. Sí, claro. Saludos. Sí, 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 claro. Qué lindo. Santiago Dune dice, hola, Carlos. El tema que aún no se ha hablado demasiado. La importancia que tendrá el día de los comicios es la fiscalización. Sí, claro, claro. Totalmente. Fiscalización, dice así lentamente. Dicho como lo diría mi ilustre tocayo, Santiago Cobadlo. Claro, claro. A ver, pero pará, pará. Pidámosle a Santiago que diga fiscalización. Fiscalización. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso le da trascendencia. Olvídate. No nos olvidemos quiénes son los que están todavía en el poder. Más vale prevenir que curar. Muy bien. Muy bien. Dice, hola, Carlos. Tengo esta linda historia. Dice Tommy. Había una vez un marido muy celoso que llamaba todo el tiempo a su mujer y cuando estaba en el trabajo, un día pasó esto. Dice el marido. Amor, ¿dónde estás? En casa. A ver, prendé la licuadora. Qué pesado el marido. Al otro día. Amor, ¿dónde estás? En casa. A ver, prendé la licuadora. Un día llega temprano el trabajo a casa. Su mujer no estaba y pregunta a su hijo. Hijo, ¿tu mamá dónde fue? No sé, pero se llevó la licuadora. Eso. No sé, pero se llevó la licuadora. Buena.